Tuyo, no es tuyo Como las perlas del mar Dentro de ti soy amor Y ansiedad de vivir Tuyo, no es tuyo Men a ti es más Mía, muy mía Como del sol es la luz Dentro de mí eres flor Y rumor de canción Mía, muy mía Mía, muy mía Mía, muy mía Mía, muy mía Mía, muy mía